Que te voy a enseñar lo que es el Caribe, tu naturaleza y como se vive A tu este mundo te linda muchas cosas Mira que te cuento, yeah, ay mira que te cuento yo Ay mira que te cuento, yeah, ay mira que te cuento yo Aquí es como se vive, esta isla bonita, la perla del Caribe Aquí nada se cohibe, toda la noche de parada, que tal como se vive Aquí es como se vive, esta isla bonita, la perla del Caribe Aquí nada se cohibe, toda la noche de parada, que tal como se vive Aquí nada se cohibe, toda la noche de parada, que tal como se vive